¡Hola Supergente! Todos mis cosplays más alguna anécdota. Así que ¡vamos a empezar! Primero de todo mis revistas de Monster High, de estas tengo tres. Que cuando ya era más fan de Monster High aún seguían pues echando cosas de Monster High. Pues me dieron por comprarme estas revistas que creo que sacaban mensualmente y la verdad que no estaban mal. Eran interesantes, entretenidos. También tengo un cómic de Norman Comic en el que te explica más o menos la historia de esta tienda famosa de Barcelona. Que vende todo tipo de cosas de temática friki, funkos, cómics, mangas, posters, de todo. Y bueno, pues te explica un poco más o menos cómo empezó y todo ese hecho. Después está mi colección de Batman v Superman de la editorial Salvat que hace tiempo que sacaron. También la sacaban mensualmente pero la tuve que dejar de hacer porque no me llegaba. Este era el primero que era más barato. Después le seguía este que era la segunda parte y creo que era el cuarto, o sea el cuarto cómic que sacaban o algo así. O el cuarto o el tercero. Después el segundo que es de Superman que es este. Seguimos con un cómicazo, la muerte de la familia. Que este cómic, por dios, si no os lo habéis leído, leeoslo. Veamos un poco de variante de Batman y Joker y aquí os traigo uno de Wonder Woman. Este, bueno, sale también con Batman, pero el título es Wonder Woman. Este me lo compré en el final. Y la verdad que, bueno, no es de los que más potencia tienen, por decirlo de una manera. Pero bueno, la verdad que no está mal, es entretenido y tal. Y todo un honor es para mí enseñaros mi primer cómic. ¿A que no adivináis cuál es? No tenía yo buen gusto ni nada. Y lo gracioso es que no sabía ni siquiera de qué era este cómic. Simplemente lo vi, me gustó y dije, ostras, pues me lo llevo. Más tarde fue que me enteré que es un icono, la broma asesina, de Killing Dog. Y dije, ostras, que otra, ¿no? Y eso, ¿qué os voy a explicar de este cómic? Que no sepáis ya. Y ahora os voy a mostrar mi cómic favorito que ya nombré en el tal del friki. Batman silencio, efectivamente. Este cómic la verdad que me mola muchísimo porque aparte de ser tochaco, porque tiene como mucha trama, mucho lío, me gustó un pelín pillarlo y eso, quieras o no, a veces se engancha. Y la verdad que este os lo recomiendo mucho. Seguimos con algo más actual de las series de The Beers. Esta es la de Trinidad, que tengo estos son los números 2, 3 y 4. Esto, bueno, básicamente me lo regalaron. Si no tengo el número 1, no me lo regalaron porque era un pelín más caro, porque era de los de tapadura. Pero bueno, que tengo estos y, no sé, si alguno de vosotros os lo ha leído, pues es inmortal. Seguimos con algo de Catwoman. Y este la verdad que me lo compré porque yo no le sigo mucho la pista a Catwoman. O sea, es un personaje que me gusta, pero de cómics creo que solamente tengo este de ella. Básicamente me lo compré porque aparecían los orígenes de la hija del Joker. Pobre Catwoman, tío. Qué perfeao. Bueno, me lo compré porque aparecían los orígenes del Joker, o sea, de la hija del Joker. Y simplemente quería saber, pues, dónde coño había salido esta tía. Así que si queréis saber de dónde coño ha salido esta tía, le odio. Seguimos con más actualidad de Revise. Con una serie de Batman. Y este, la verdad, que yo no me lo he leído. Básicamente porque estos son unos cómics que me regaló una compañera. Y precisamente por eso no me los he leído. Porque, bueno, están salteados. Tengo el 3, el 5, el 6, el 7. Y la verdad que no sé si por ahí tendré... Otros más de estos. O sea, como me los entregó así un puñado de Batman y estaban así como un poco revueltos. Pues entonces los tuvo que ordenar. Y si alguien se lo ha leído también, comentadme qué tal. Esto no es un cómic, pero tiene mucha relación con Batman. Ya que es la enciclopedia de personajes de Batman. Aquí te aparecen todos los personajes que han salido alguna vez en algún cómic de Batman. No han tenido alguna vez algún contacto con Batman. Pues todos esos están aquí metidos. Y la verdad que este va a ser un libro, por llamar una manera, que utilizo mucho en este canal para hablaros de muchos personajes, de muchos orígenes y de muchas cosas que ya veréis próximamente. Y hasta aquí la primera parte de mi colección de cómics. Sé que al principio del vídeo os había dicho que solamente lo iba a dividir en tres, en cómics, merchandising y cosplays. Pero como este de los cómics me ha quedado más largo de lo que tenía pensado, al final he pensado en dividirlo en dos. Y estos dos van a ser primera parte hoy, miércoles, y la segunda parte este mismo sábado de esta misma semana. Así que no, si no estás suscrito, suscríbete ahora mismo para no perdértelo. Recuerda, es este sábado. Y si por casualidades de la vida estás en otro momento del futuro en el que dicho sábado ya es pasado, pues entonces seguramente te esté apareciendo aquí en la pantalla la segunda parte. Así que en ese caso no esperes más y dale click y disfruta del vídeo. Nos vemos. Chao.